Las vidas negras importan al grito de Black Lives Matter, la justa indignación contra el racismo y la brutalidad. En definitiva, es el racismo y la xenofobia lo que hace de ser el blanco de nuestra protesta. Porque el racismo y la xenofobia impiden construir sociedades justas, democráticas, basadas en el respeto de los derechos humanos y en las que sea realidad que todas las personas son libres e iguales, sociedad en definitiva, en las que se puede convivir. Por ello, hacemos nuestros lemos. Black Lives Matter, la vida de los negros importa. Black Lives Matter, la vida de los negros. Black Lives Matter, la vida de los negros. Black Lives Matter, la vida de los negros. Eskrupulorik gabeko esplotazajeen menpe egotera. Etxeriziten salbidean discriminación supritzera. Eskubide politikolik ez izatera. Eskuin muturreko politikari arratisten bíktima izatera. Black Lives Matter, la vida de los negros. 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 Alystenerian cobiets, la зв happens en la visita de los negros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!